Y precisamente hablando de la basura, de la mala recogida, de la poca cultura que tenemos como ciudadanos a la hora de manejar el manejo de los desechos sólidos de la basura, pues para hablar de ello precisamente tenemos hoy en nuestra cabina a una joven, me gusta mucho cuando veo mujeres involucradas en estos temas que generalmente la gente piensa que solamente están afines a los hombres, pero mentira, las mujeres no somos las que vivimos recogiendo, además somos las que más basura producimos porque somos la encargada del cuidado en los hogares dominicanos y en los hogares en toda parte del mundo. Entonces qué bueno que las mujeres también estemos adelante en educar, enseñar cómo hacer y qué hacer para que podamos tener desde nuestras casas contribución al tema de no solamente limpiar, sino reciclar los desechos sólidos. Muy buenas tardes, tenemos con nosotras a Gibel Urzini de RD Verde. Hola Hansel, gracias de nuevo por invitarme. Rafael, Janiel. Qué honor tenerte. En esta ocasión nos trae el tema de manejo de residuos en casa y cómo podemos reciclar. Cuéntanos. Bueno, no sé si saben que antes de ayer se celebró el Día Mundial del Reciclaje, el día 17 de mayo, y creo que es una excelente oportunidad para que recordemos que aquí en la ciudad de Santo Domingo, aunque reciclar no es la primera opción, la mejor opción por excelencia para uno contribuir con el cuidado del medio ambiente, sí es una alternativa de la que debemos hacer uso para todo el tipo de desechos que tenemos, que generamos en la casa diariamente en nuestras oficinas, que tienen un potencial de convertirse en otro producto y extender su ciclo de vida. Digo que no es la mejor opción el asunto del reciclaje porque esa no es la solución. El mejor residuo es el que no se genera. Ojalá y pudiéramos todos incursionar en un estilo de vida donde consideremos el impacto final que va a tener eso que estamos comprando, que estamos, cuando vamos al supermercado, por ejemplo, que vamos a comprar el jamón y el queso, pensemos que ese envase en el que nos están sirviendo el jamón y el queso es un envase que va a terminar en el vertedero de duquesa que, no sé si ustedes saben, que diariamente recibe más de 4 mil toneladas de basura. Entonces, es un tema de decisión personal individual en lo que, como tú decías en el segmento anterior, Janet, nuestros gobiernos, el ayuntamiento, terminan de coordinar eso de una recogida selectiva de basura. Entonces, mientras tanto, tenemos puntos limpios aquí en Santo Domingo donde podemos, más de 100, donde podemos llevar nuestros residuos clasificados desde casa. Mira, pero eso es muy bueno. Hay puntos limpios, pero no hay zafacones en la capital. Porque en la capital hay puntos limpios, pero no hay zafacones. Usted es como un guineo y usted tiene que echarse la cáscara en la cartera porque aquí no hay zafacones, pero hay más de 100 puntos limpios. ¿Dónde están esos 100 puntos limpios? Porque todo eso es una dicotomía. Aquí queremos hablar, y excusame, yo estoy de acuerdo con reciclaje, pero aquí queremos hablar de reciclaje cuando aquí todavía no resolvemos el simple hecho de la recogida de los desechos sólidos. Pero ahora vamos a aprender el reciclaje. El primer aprendizaje es lo que tú decías, es a no generar los desechos sólidos y luego entonces vamos a aprender a manejar lo que generemos. Pero no, aquí no hablamos. Vamos a seguir generando que lo importante que tú generas, pero vamos a clasificarlo. Entonces, pero qué bien. Vamos, vamos haciendo, vamos dando pasillo. Claro, pero vos te digo que hay que priorizar, aún en la comunicación, decir qué sería lo ideal. Lo ideal no es que seamos un país excelente en reciclaje. Lo ideal seríamos que fuera un país excelente en no producir desechos sólidos, que minimizáramos a lo mínimo el tema de producir desechos sólidos. Pero entonces ahí es que va el tema de la educación. Por eso es que se dice que la educación ambiental es vital para alcanzar un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no se va a alcanzar sin educación. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender y es un asunto de mentalizarse diferente. Vivimos en una cultura en la que se nos vende constantemente a través de todo lo que nos pasamos el día entero mirando pantallas y letreros y publicidad. Es una cultura de comprar y tirar, comprar y tirar, una cultura desechable. Antes, cuando yo iba al colegio, hace muchos años, me encantó que me dijiste joven al principio. Dijiste una joven, una joven. Bueno, tú eres una joven y fuiste al colegio hace unos años. No tienes que decir que muchos años. Hace unos años. Tú y yo fuimos más o menos ahí hace unos años. Otro día. El otro día. Fue ayer, ¿eh? Mira, 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 mira qué tan cerca era, qué tan poco tiempo fue, que a mí me daban, yo creo que era como veinticinco. Pesetas para comprar refrescos, galletitas. Entonces, cuando uno... Y ensalcé de un chulo, se compraban un chulo que eran de yuca, estar lleno de queso. ¡Los chulos, los chulos! Llegaban y no eran los hombres, eran los chulitos que vendía el hombre. Entonces, qué brisa. Entonces, uno llevaba la botella de refresco que te vendían, que era de cristal. Tú la llevabas de nuevo. La canjeabas. Al huacal para que te devolvieran. Cinco pesos. Cinco cheles. Cinco cheles. Cinco cheles. Era cinco cheles. Entonces, eso era una cultura de reutilización. ¿Por qué? Porque esos, señores, son tres R principales. Reducir, que yo creo que es la más importante. Claro. ¿Por qué? Porque de verdad que yo no me había puesto como analizar todos los disparates. Que yo acumulaba en mi vida diaria, en mi casa, hasta como que un día caí en conciencia. No sé si fue una charla que escuché o algo y dije, wow, pero cuánta cosa innecesaria compro. ¿Cuánta cosa, cuánto gasto innecesario que se pudieran, me pudiera beneficiar mi bolsillo y mi estilo de vida se hiciera más ligero si yo no tuviera menos, menos cosas? Entonces, eso es parte. Tienes menos ropa, menos zapatos. ¿Por qué tú quieres cinco sartenes si con uno tú resuelves? ¿Por qué tú quieres cinco espátulas si con una tú resuelves? Es un asunto de mentalizarse, cambiar esa mentalidad que tenemos de acumulación, de comprar, de comprar y votar, y comprar y acumular. Entonces, eso es lo primero, reducir. La segunda R es reutilizar todo lo que nosotros tenemos en nuestros hogares que pudiéramos darle un segundo uso. Si la cartera se rompió, me voy a hacer un chiste, pero me voy a callar. ¿Quiénes son reusables? Déjalo para mañana. Sí, así, para no interrumpirte, que vas muy bien. Entonces, un minuto tengo. Sí, el tercero, lo tercero. No te preocupes, lo tercero. Reusar lo segundo. Lo tercero. Entonces, el punto a lo que yo vine, señores, lo voy a dejar y no lo voy a decir. No, no, dígalo, dígalo, dígalo. El reciclaje. Tenemos iniciativas locales. Una de Green Love, que es de una joven, así como nosotras, fabulosa, que se llama Lorna Aquino, que inició con la idea de reciclar cartón en la ciudad de Santo Domingo y ya va por más de 10 tipos de residuos que recibe. Residuo electrónico, vidrio, papel, cartón, cuatro tipos de plástico. Bueno, muchísimas cosas. Entonces, esos puntos limpios, le animo a que las sigan por las redes. Se llama Green Love. Yo lo sigo. Excelente. Ahí ellos tienen listados de centros de acopio donde tú puedes, en tu casa, clasificar los residuos y llevarlos. Una vez a la semana tú pones a tus hijos a llevarlos para que ellos mismos te vayas sirviendo. No, no nada más para ayudar al medio ambiente, sino para que les sirva de educación ambiental. Además, la Asociación de Industrias tuvo una iniciativa que se llama Nubi. No sé si ustedes han visto estos campumbos grandes, amarillos que hay a través de la ciudad. Tú puedes ahí llevar las botellitas. Señores, ya sé que se acabó el tiempo, pero los animo a que reduzcan, reutilicen, reciclen y que sigan la revista R de Verde por la ciudad. Gilbert, nosotros queremos invitarte para que tú nos acompañes cada 15 días. ¡Ay, fabuloso! Con Rafael, coordina el día para que cada 15 días vengas a estos 15 minutos a conversar con nosotros con el tema de sostenibilidad, de desarrollo, de todas las áreas. Podemos reciclar cualquier cosa. Y podemos reciclar. Inclusive, si reciclan corazones, me avisan para mandar el mío, ¿verdad? Señores, llegó el término de esta tarde. Pero te recordamos que mañana nueva vez estaremos aquí juntos de 3 a 4 de la tarde por la 98.5 para que juntos, aparte de reciclar, sigamos tomando el rumbo.